Buenos días, soy Federico Navarrete Linares, soy investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, historiador, antropólogo y escritor, y ahora soy el coordinador de Noticonquista. Noticonquista es una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México para participar de una manera creativa y propositiva en la conmemoración de los cinco siglos de esos sucesos que llamamos la conquista de México, la llegada de la expedición española encargada por Hernán Cortés, las alianzas que tejieron con los pueblos indígenas de Mesoamérica y dos años después, en 1521, la derrota final de los aztecas o mexicas, para llamarlos correctamente, y la caída de México Tenochtitlán. Nos parece que esta conmemoración es muy importante en nuestro país porque en más de un sentido se puede decir que la conquista en México no es pasado, sino sigue siendo presente. Muchas de las relaciones entre los diferentes grupos humanos que viven en el país están todavía basadas en lo que sucedió hace 500 años, en quienes ganaron, entre comillas, quienes perdieron esa guerra, y también muchos temas centrales de nuestra identidad nacional, de nuestra concepción de nosotros mismos, se centran en la idea de que nos conquistaron los españoles, por ejemplo, o en la identificación con los conquistadores españoles. Entonces, la conquista siempre despierta pasiones, siempre despierta preguntas, siempre despierta opiniones muy fuertes, y yo creo que esta conmemoración de 500 años va a ser ocasión para que estas discusiones se hagan más públicas y deben hacerse lo más abiertas posibles. Es en ese marco que la idea de Noticonquista es que desde la UNAM hagamos una contribución significativa a la discusión pública, en primer lugar, presentando y reuniendo en una plataforma web y difundiendo también por medio de redes sociales, información fidedigna. Vamos a tomar y organizar la información de todas las fuentes históricas del momento, las historias de la conquista escritas por los españoles, documentos judiciales, documentos legales, y también las historias escritas por pueblos indígenas, y las vamos a presentar cronológicamente a lo largo de los siguientes dos años, justamente conforme vayan sucediendo los eventos que se conmemoran. Empezamos, en la página web donde se presentará toda esta información se va a inaugurar el 15 de abril, que es la fecha aproximada del momento en que Malinche conoce a Cortés, es regalada como una esclava a los españoles y empieza a jugar este papel clave que tuvo en la conquista como traductora, intérprete, representante, portavoz de los conquistadores españoles. Posteriormente, una semana después, conmemoraremos la llegada de la expresión de Hernán Cortés a Veracruz y la fundación de la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz y los diversos eventos de la conquista. Los iremos siguiendo semana a semana y la idea es que Noticonquista se convierta en una plataforma donde la gente pueda acudir a encontrar información histórica exacta, diversa y actualizada para elevar el nivel de la discusión, para que la discusión pública no sea sobre las famosas noticias falsas o fake news, sobre ideas aproximadas que la gente tiene o sobre inclusive prejuicios, que hay tantos prejuicios alrededor de la conquista, sino que la gente tenga acceso a la información directa de las fuentes históricas, presentada de una manera clara y comprensible y también artículos contemporáneos escritos por académicos de la UNAM y de otras universidades que expliquen aspectos claves de la conquista. Gracias por ver el video.